Bueno y estamos de regreso en este almuerzo de negocios, aquí conversando con nuestra compañera Erika Valenzuela de todos estos temas de creatividad y medio. Erika. Bueno y como les decía antes del break, que no es que estemos monotemáticos, pero tenemos que hablar del boicot de Facebook, porque es que la cosa se va como complicando cada día. Ya realmente, ustedes saben que ya inició el primero de julio, es decir, ya hay empresas no solamente que avisaron que se iban a retirar, sino que ya formalmente se retiraron de la plataforma colocando publicidad. Y han sido afectados no solamente Facebook en sí, por esas ganancias que perdió, sino también las agencias de colocación de medios y los influencers que estaban haciendo alianzas con algunas marcas dentro de la plataforma, porque están en Instagram. Y cuando una marca dice yo no voy a estar, es de ninguna manera. ¡Ay Dios! Entonces ya hay varios influencers, sobre todo los más famosos en Estados Unidos, que tienen alianzas con marcas muy importantes, que se les ha visto afectado lo que es el demás de sus ingresos a través de los patrocinios que reciben de las marcas. Entonces no hay algo sencillo. Están habiendo víctimas de esta guerra que no estaban directamente relacionados con lo que estaba ocurriendo. Facebook no está dando su brazo a torcer. Y es normal, porque también tenemos que poner todo como en evaluarlo desde todos los aspectos. Es verdad que son más de 500 marcas, casi mil marcas importantes. Pero Facebook es una plataforma local, global, perdón, y trabaja con innumerables marcas pequeñas en todos los países del mundo, donde no necesariamente, como comentábamos la semana pasada. Este es un tema de importancia, ¿no? Que no sea importante, pero por lo menos sus principales prioridades. Entonces también hay un tema porque hay marcas, inclusive dentro de los Estados Unidos, que son de empresas pequeñas y micro, que la única manera que tienen para promocionarse es a través de plataformas como Instagram. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque tienen que comunicar para que las personas les compren. Y no pueden, aunque quisieran en su alma unirse al boicot, tienen que pensar en negocios. Y tienen que pensar en que tienen que continuar comunicando, impulsando que esa comunicación se visualice a través de publicidad en Facebook, que es la compañía madre de Instagram, en este caso. Entonces, realmente la cosa se va complicando bastante. Fíjense que ya se van polarizando las posiciones, no necesariamente porque estas marcas pequeñas entiendan que las marcas grandes no tienen razón, sino porque no pueden. No pueden entrar a otra plataforma porque lo que te dice la publicidad básica es que tú tienes que estar donde están tus consumidores. Y si están en Instagram y Facebook, ahí es que tú tienes que tener presencia. Claro. Es que su universo gira alrededor de estas redes sociales. O sea, porque el tema de las redes sociales y los negocios es un tema de conectividad y un tema del universo, que es un universo totalmente interconectado, que no puede, una compensa a la otra y se une con la otra, ¿no? Sí. Se necesitan. Así es. Y bueno, yo creo que esto lo que va a hacer es que se vaya a extender la crisis, lo cual también tiene otro tema, porque las marcas que ya dijeron que no iban a entrar a Facebook hasta que Facebook tome una posición, ¿cómo van a regresar si Facebook no toma la posición? Bueno. Bye, bye. Ellos ya dieron su palabra. Qué lío, ¿eh? Entonces están en una disyuntiva. Como si este señor, que es muy probable, porque hasta ahora esa ha sido su posición, que dijo que no va a hacer nada, que se mantenga así, Marzú, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer esas grandes marcas que se retiraron? De nuevo, con razón o sin razón, apoyando este movimiento. Ahora tienen ese problema, ¿qué yo voy a hacer? Si este señor no hace nada y yo necesito Facebook como un respaldo. Y fíjense que la cosa se va a ir complicando si se extiende hasta fin de año, donde sí se necesita tener mayor presencia todavía. Porque este va a ser, por ejemplo, un Black Friday Miss Regeneres. No se sabe qué es lo que va a ocurrir con las tiendas abiertas. Todo se va a enfocar en e-commerce y el e-commerce necesita impulso a través de digital. Y cuáles son las plataformas más populares para esto. Entonces, la cosa se puede ir complicando un poquito más. Y el tema no ha salido de las noticias, porque cada día sale un actor nuevo o una oposición nueva. Entonces, creo que todavía nos va a dar mucho de qué hablar todavía este tema relacionado con el voto de Facebook. Y los accionistas de Facebook no dicen nada, Erika. No han dicho, como no han tomado una posición todavía formal. Tienen, obviamente, a su encargado de relaciones públicas, dando las declaraciones, pero que van, obviamente, dirigidas por Mark Zuckerberg. Claro. Y creo también, es muy delicado el tema, para que ellos estén tomando posición, sin entender muy bien cómo va a ir evolucionando todo. Porque imagínate que de repente los accionistas digan que están en contra de eso y eso vaya a afectar más las acciones de Facebook. Es un tema delicado que puede llevar a que la compañía, dependiendo de cómo se maneje, también pierda más dinero, no solamente con la venta de publicidad, sino también relacionado con sus acciones. Entonces, son momentos que hay que caminar sobre clavos, pero sin tratar de clavarse. Es bien delicado. Bueno, quizás, y disculpa, Erika, con relación al tema de Facebook y su relación con las marcas y el mismo público, aquí quizás lo que ha adolecido es de que su CEO no es una persona nada diplomática, ni es una persona de resolver estos, como se diría en inglés, estos big deals con acciones que tienen que ver con ponerse de acuerdo desde el punto de vista diplomático. Y es su misma manera de ser, su forma introvertida y su forma muy peculiar que tiene Mark Zuckerberg, no facilita la solución de estos problemas definitivamente. No, la verdad que esto va a ser un reto bastante fuerte, porque ya lo hemos conversado no solamente con esta marca, sino con varias más, sobre todo está el caso de Tesla, de que una marca no está separada de quienes la representan, los actos ejecutivos, y como bien dices, este es un tema recurrente con Mark Zuckerberg y su agenda personal, pero, de nuevo, él sabe el poder que tiene ahora mismo, porque ese es otro tema. Es decir, pueden pasar muchas cosas, y una de ellas es que, por ejemplo, las marcas encuentren en otra plataforma una manera también de anunciarse plataformas que están creciendo y están tomando terreno, como el caso de TikTok, que simple y llanamente, porque no tienen todavía las reglas tan claras de la publicidad, y la publicidad todavía no funciona como autogestión tan fácil, no se ha masificado. Pero cuando eso ocurra, eso de cierta manera va a incidir en los ingresos de Facebook, porque hay muchas marcas que van a preferir esa plataforma. Y si continúa este problema del boicot, y empiezan a ver resultados ahí, entonces puede polarizarse aún más, como en cuáles plataformas las marcas prefieren colocar en digital. Vamos viendo cómo se va comportando eso. Y también quería comentarles sobre un cambio que ya habíamos comentado en algún momento, que iba a surgir justamente por lo de la pandemia, en lo que es el cuidado personal femenino, que es el relacionado con el maquillaje. Y es que ya las marcas relacionadas con el pintalabios están sufriendo en las ventas. Era algo que se veía venir con el asunto de las mascarillas y ese tipo de cosas, pero sobre todo para las marcas que dependen tanto de eso, ya inclusive se están replanteándose qué tipo de productos van a vender. Ahora mismo, muchas marcas, según la revista Marie Claire, que estuvo haciendo un levantamiento, porque ellos tienen una famosa lista que sale en septiembre, de las 200 principales marcas para pintalabios recomendadas. Ustedes saben que la lista no tiene ni cinco ahora mismo, porque nadie está comprando esto para ponérselo debajo de la mascarilla, que no se está viendo la boca, y además a las mujeres se les traspasa la mascarilla, la pintura de labios. Entonces, replanteándose ahora las ofertas de productos, están trabajando mucho lo que es el Departamento de Investigación y Desarrollo de estas grandes marcas de cosméticos, hacer pintalabios de larga duración, que no se traspase de la boca hacia otro material, lo que son el brillo de labios y ese tipo de cosas, pero ahora es que lo están empezando a trabajar. Algo que yo digo que fue que se durmieron en sus laureles, porque eso fue algo que debió arrancar como en marzo, no esperar a que llegara este momento. Entonces, eso va a cambiar mucho lo que va a ser el aspecto de las ofertas que vamos a estar viendo relacionado con los cosméticos de ahora en adelante, porque ya, sinceramente, ha bajado muchísimo lo que son las ventas de este tipo de productos, algo que ya habíamos visto en otros tipos de productos también. Y algo también que ha incidido en la pandemia es en las experiencias adicionales que están ofreciendo algunas marcas, como es el caso de Walmart. Walmart ahora, para lo que es el verano, está ofreciendo para sus clientes, a partir del 8 de julio, un campamento virtual, un campamento virtual que va donde los monitores van a ser celebridades, incluyendo a Drew Barrymore, entre otras, donde los niños van a poder entrar a través de la plataforma de Walmart como para seguir una serie de actividades que van a ser guiadas a través de estas celebridades. Algunas de las declaraciones de los representantes de Walmart dicen que con esto buscan también buscar más descargas de su plataforma de app, que es por donde están realizando las ventas de e-commerce, porque aunque muchas personas realizan las compras de Walmart a través de la plataforma digital en general, hay mucha competencia ahora de otras tiendas. Y si las personas ven el valor del app, ya, para utilizarla para otra cosa, para que sus hijos se entretengan y demás, entonces van a realizar las compras a través de ahí. Como no ha iniciado, porque voy a entrar a revisarlo, quiero ver si ellos van a buscar conversión a través de estas actividades del campamento, porque una cosa es que te pongan video gratuito con todas estas celebridades, pero otra cosa es que eso te lleve a comprar, o a que los niños se inspiren a pedirle a los padres que le compren algunas cosas, que asumo que va a ser así. Pero quiero ver si realmente cómo lo van a amarrar a la parte de e-commerce, buscando la conversión. Me pareció por lo menos una idea bastante atractiva, se ha comentado mucho en las noticias, porque en general en los Estados Unidos eso ha sido muy valorado, como el asunto de la pandemia está teniendo picos de nuevo, y la gente va a tener que dejar a sus niños recogidos en sus casas, y están buscando qué actividades hacer. Entonces, justamente con esto están viendo como que Walmart les está dando un espaldarazo. Pero junto con esto, viene también otro tipo de actividades. Es decir, ellos van a activar en las tiendas que tengan los estacionamientos al aire libre, más espaciosos, van a activar autocinemas. Entonces, de nuevo, generando visitas, pero a través del estacionamiento. Esto también tiene un objetivo, y es que ustedes saben que ya ellos hace un tiempo lanzaron lo que fue su servicio de pick-up. Sí. Entonces, si ya tengo una justificación para ir al estacionamiento de Walmart, aprovecho, hago mi compra y nada más tengo que hacer el pick-up en el mismo estacionamiento. Entonces, eso sí me hizo totalmente sentido, me pareció también una idea excelente, que también está buscando la conversión, y realmente veo como las marcas están tratando de sacarle el mayor provecho posible a lo que es este momento de confinamiento, ya de maneras un poco más creativas. No solamente que te voy a, te estoy dando un espaldarazo, que todo va a mejorar, no. Es decir, como yo, activamente, te voy a dar un espaldarazo en este momento, y en este caso, llevándolo justamente a la conversión, a que la gente le compre, y ya está en el lugar donde le van a poner la compra en su baú. Muy bien. Entonces, me pareció una excelente idea. Yo espero que les sirva también, de ejemplo, a muchas marcas locales, que todavía están buscando la manera como de enganchar con el público en general, pero me pareció muy bien. Y algunos cambios también que se están viendo en países de Europa, está relacionado con lo que es la publicidad exterior. Y ahora, como las personas no están saliendo tanto, la publicidad exterior se está llevando a resmovil. Es decir, se están activando en varias ciudades de Europa, una especie de camiones que tienen pantallas digitales al lado, y entonces van pasando por las diferentes calles, para que las personas lo puedan visualizar desde sus casas. Claro, porque es que ahora mismo hay que buscar la manera de cómo eficientizar cómo tú vas a llevar el mensaje a las personas. Claro. Y si ya tú no puedes esperar, porque las personas no van a pasar por frente a una valla específica, que esté en una ubicación, pues vamos a llevarle la valla a la gente. Entonces, me pareció excelente idea. Está bajo el concepto de vallas digitales, es decir, que te pasan varios mensajes diferentes a través de ese camión. Y entonces le da la oportunidad a los anunciantes, a las marcas, de ir midiendo realmente dónde tuvieron efectividad. Hasta ahora, las vallas son bien sencillas, que van cambiando el mensaje. Todavía no he visto que haya detalles de si en tal sitio tuvo más impresiones, porque ya es bastante difícil, porque el camión se va moviendo. Pero sí se vende por rutas. Es decir, se sabe que, por ejemplo, este va a ir a, este camión va a estar transitando por una residencial de nivel socioeconómico tal. Ok. Entonces, hay las marcas que pueden segmentar. A cuál, cuál ruta van a contratar. Pero fíjense que es como bastante, como interesante y diferente. Sí. La manera que está buscando, entonces, hacer la publicidad de esta forma. Chulísimo entender cómo ellos van a medir el impacto, el efecto, y los resultados de ese tipo de publicidad, que por qué no pudiera ser aplicada en nuestras ciudades también. Sí, y ojalá, porque también todo tiene que ir atado a cómo las marcas trabajan las estrategias, porque de una manera pudiera ser también utilizando los códigos QR que han tenido un repunte ahora también durante la pandemia. Es decir, primero de manera informativa para que las personas que tuvieran contacto con algunas informaciones respecto al mismo coronavirus y demás accedieran a ella a través de sus dispositivos móviles. Pero si tú tienes ya una valla digital con un QR que sea de un tamaño respetable, tú puedes hasta buscar conversión. Claro. Pero de mucho de cómo se ejecute ese mensaje de nuevo. Entonces, tienen que unirse a las dos cosas. Es decir, ahí está el medio, que es el contexto, pero ya el mensaje que va a poner la marca buscando el objetivo que vaya a establecer. Pero de por sí es bastante atractivo. De nuevo, un replanteamiento de las mismas empresas que ofrecen las vallas. De no voy a perder mi negocio porque la valla no se puede mover de ahí, sino que vamos a utilizar las vallas y las mismas marcas tratando de sacarle provecho a eso. Por otro lado, otra cosa también que ha tenido incremento últimamente en los Estados Unidos ha sido la publicidad a través de voz, a través de las bocinas inteligentes. De nuevo, eso es algo que ya se veía como una tendencia, estaba en oferta como innovación, pero con todo este asunto de la pandemia y el confinamiento, ahora cada vez más, y sobre todo me refiero a los Estados Unidos, porque es donde está habilitado, por ejemplo, en el caso del mismo Amazon Alexa, el de la compra inmediata a través de este positivo. Pero esto ha hecho que justamente algunas marcas ya estén colocando mayor cantidad de anuncios a través de esta plataforma para que las personas soliciten sus productos a través de Amazon, directamente. Es decir, ha tenido un repunte que Amazon ni se imaginaba que iba a incrementar en lo que era la colocación a través de voz, pero es para no darle chance a las personas ni siquiera a que se desenfoquen de lo que están haciendo. Yo estoy mirando una pantalla, pero estoy escuchando algo a través de ese dispositivo. Me ponen un anuncio y de repente entonces aprovecho y compro. Obviamente Amazon tiene la información de quiénes son sus consumidores, las marcas que se anuncian a través de ahí aprovechan de esa segmentación bastante detallada y por eso también le está dando muy buen resultado a los anunciantes. Pero fíjense cómo de nuevo se están activando estas innovaciones que antes no visualizábamos como algo que se iba a utilizar masivamente. Aquí lamentablemente todavía no está activado la parte de publicidad a través de Amazon por diferentes motivos. Uno de ellos es que por lo menos no hacen entrega directa hasta aquí, sino a través de los publicos y demás. Pero yo creo que es una opción que pueden ir visualizando las marcas locales que sobre todo tienen el público dominicano que vive en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, que son muchas casas aquí. Y entonces solamente entendiendo que ya hay un uso masivo de esto, aprovechar para darle un impulso a través de lo que es. Bueno, imagínate, imagínate, por ejemplo, el caso de Diario Libre que dice que Alexa te puede leer tus noticias. Sí, que es un skill, que es un éxito. Que si te leyera la noticia y ahí mismo te puede ir metiendo anuncio. Exactamente. Sutilmente. Pero de nuevo, fíjate que es solamente pensar qué medio yo tengo disponible, no tengo que irme a lo obvio. Claro. Ya sabemos que se incrementó ese uso, que por ejemplo, bueno, vamos a hablar simple ya de presidente, que sabemos que sí o sí tiene presencia en el territorio norteamericano. Pero sí hay muchas marcas locales que tienen presencia allá y pueden aprovechar justamente esta disponibilidad que tienen. Y obviamente que esté el producto en tienda, en Amazon, para que las personas lo puedan recibir. Pero ya se ha incrementado muchísimo lo que es el uso de esa plataforma en sí. Y lo bueno es que luego de que se hace ese primer contacto, ya queda entre las preferencias de esa persona que está utilizando la plataforma. Y lo vas conociendo con mucho más detalle. La verdad que me parece como una excelente noticia el que se haya incrementado esto y que esté justamente esta oferta a través de las plataformas digitales. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Así es. A verdad que sí. Bueno, Erika, agradecerte infinitamente tu tiempo. Voy a tomarme estos dos minutos que nos quedan para preguntarte tu opinión sobre una campaña. Bueno, yo no puedo decir una campaña porque fue un solo spot que hizo la Junta Central Electoral de alguna manera tratando de educar a la gente sobre qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que votar. ¿La que era con diferentes influencers? Bueno, una que eran como dos delivery de un colmado hablándose entre ellas. Yo lo vi. Yo lo vi ese anuncio. Exacto. Pero realmente tuvo mucho más visibilidad lo que hicieron los diferentes influencers. Claro. Para explicar que se votara con los protocolos de higiene, porque vamos a entender que era para ellos. Porque llegaron a cada uno de sus seguidores. Claro. Pero de lo que adoleció eso es que se quedó en digital. Correctamente. Entonces, también tenemos que entender cuando hablamos de comunicación, ¿de cuál es la marca? ¿A quién va dirigido a la Junta Central Electoral? A todos los votantes. Probablemente le estaba hablando al público que ya sabía cómo tenía que ir a votar. Exacto. Entonces, la Junta Central Electoral es una marca para trabajar hasta con Perifoneo. Claro. De nuevo, porque hay la totalidad de la ciudadanía que está en edad de votar. Claro. Y en eso fue lo que se quedaron cortos. Sí. ¿En qué plataformas y medios fue que desarrollaron las campañas? Independientemente del tema del presupuesto, ¿no? No, eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. ¿Cuánto te cuesta un Perifoneo a ti en el interior del país? Eso puede estar centavos a veces en comparación con lo que te cobra un solo influencio. Claro. Entonces, es pensar estratégicamente en cómo tú vas a distribuir ese dinero para poder lograr los objetivos, que en este caso es que la gente entendiera como involuntario. Y realmente no se hizo masivamente. Y hay excusa de que la gente no está saliendo. Pero de nuevo, el Perifoneo, la gente no tiene que ver en el examen. Claro. Porque lo hicieron inclusive como prevención del coronavirus. Entonces. Inclusive hasta se pudieron haber impresos algunos instructivos y darlos en los transportes públicos, en las guaguas, en el metro. No sé. Yo sé que de repente los medioambientalistas me van a matar por eso. Van a decir que yo estaba imprimiendo papeles y regando papeles. Pero bueno. Sí. Afiches. Se comparten. Se comparten por WhatsApp. Pero. No sé. No sé qué tanto alcance tiene eso. No te pueden matar los ecologistas. Porque eso es algo muy puntual. Eso no es algo que tú lo vas a hacer todos los meses. Eso es algo muy, muy, muy puntual por las elecciones cada cuatro años. Claro. Y lo que tú dices de se comparte por WhatsApp. Se comparte por WhatsApp. Si quiere, es el que los recibió. Exactamente. Depende de. Tú dependes. Y para eso hay muchos factores que inciden. Nosotros que sabemos lo difícil que tú vas a hacer que una comunicación de mercadeo se convierte en viral. Claro. Entonces son muchos factores que inciden. Y en este caso, que es bien informativo, tú no puedes dejarlo al azar. No. Entonces tiene que ser puntual. Afiche en los colmados, perifoneo, volante que ni tanto hay que imprimir porque la gente no anda en la calle. Pero sí. Señores, esto es un mercadeo básico. Los puntos de contar. Eso en un libro de mercadeo del 80 hubieran encontrado la respuesta. Gracias, Erika. Gracias por traernos tantas informaciones del mundo de la creatividad y medios. agradecer a la asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. También a CCN y sus supermercados nacional. Mañana a la una de la tarde estaremos por aquí de nuevo con otro almuerzo de negocios. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.